¡POLICITARES! No me gustan las sorpresas. Mentirosa. Pero creía que estabas en la conferencia de Pitbull. Me he vuelto justo a tiempo. ¡Papá! Ahí está mi hombretón. Ven aquí. ¿Has vendido muchas medicinas? Suficientes para comprarte un juguete. ¿Te lo esperabas, mamá? No, para nada. ¡Ha venido la abuela Jim! ¡Hola! ¡Qué bien! ¡Qué alegría verte! Es que alguien tenía que preparar la tarta. Bueno, yo no sé hacer tartas, pero sí servir copas. Sí, muchísimas gracias. No pasa nada. Gracias a todos. Menuda sorpresa. ¡Gracias, gracias, gracias! Atención, por favor. Oh, venga, no. Este parte de todos. Gracias, gracias. Seguro que le gusta. ¡Vaya, es precioso! Es demasiado. No. Venga, pruébatelo. Esto solo lo saben las aportes. ¡Qué divertido! ¡Enseñanos otro truco, abuela Jim! Bueno, ya está. Ya estás. Estoy de nuevo. No.